en Spreaker, al chat de Spreaker, ahí estamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Arrancamos. Estás escuchando un podcast de laliga.fm Hola, ¿qué tal, amigos? Y aquí ya estamos arrancando, Tecnovert, estamos a 11 de noviembre del 2015. Dice por ahí alguien que Fede le recomendó mi podcast. Muchísimas gracias a quien está entrando por Periscope. También por ahí está viendo que está uniéndose a Cesarín. Está Dial Podcast. Está alguien que nos está visitando desde Uruguay. Muchas gracias a todos los que se están uniendo y bienvenidos todos ustedes. Entonces, Michelle, muchas gracias por estarte uniendo. Se te ve más gordo, me dice Javi. Sí, caray, he dejado de correr un poco. Es una de las malas cosas de estar corriendo. Digo, de tener hija. De ser papá primerizo, que te queda poquito tiempo. Pero ya poco a poco, ahorita ya estoy yendo de nuevo todos los fines de semana. Estoy corriendo. Vamos a ver cuándo empiezo ya con mi siguiente carrera y todo eso. Así que ahí estaremos. Seba Supergrande también se está uniendo. Y bueno, pues vamos a arrancar con los temas de esta semana. Les recuerdo nada más que este episodio es traído a ustedes gracias a Mantis, Supervivencia Urbana. Es mochilas, bolsas, alforjas y demás equipos ideados especialmente para aquellos que quieren vivir o que viven en la ciudad de manera móvil, que están transportándose de un lugar a otro todo el tiempo. Los invito a que visiten mantis.com.mx y vean todos los productos que tienen. Por aquí Katznet es un primo de Chiapas. Saludos mi querido primo Mau hasta Chiapas. Gracias por entrar a visitar. Les sugiero que entren a mantis.com.mx y vean los productos que tienen. Ellos están patrocinando este episodio de Tecnovert. Y bueno, lo primero, lo primero. Hoy es día de lanzamiento de parte de Apple. iPad Pro ya está disponible en todas las tiendas, al menos las tiendas digitales y demás. Tenemos una gran expectativa, yo por lo menos tengo una gran expectativa sobre las posibilidades de este nuevo dispositivo. Veremos qué tanto cumple con todas las promesas que tiene. Ahí definitivamente estará todo muy de la mano con los desarrolladores que van a ser quienes se encarguen de generar todas las nuevas aplicaciones que van a ser más orientadas al ambiente profesional. Por lo pronto, he leído un par de revisiones. La de John Gruber y la de Federico Vitici. Por ahí en las notas del podcast dejo los links para aquellos que estén interesados en leerlos. Pero son muy positivas esas dos revisiones. Muy profundas, además largas. Pero también debo reconocer que son dos fanboys muy, muy recalcitrantes. Por lo que todavía tengo que esperar a que salgan más notas, salgan más comentarios y a partir de ahí ver qué onda. En cuanto a precios, bueno, aquí en México parece ser que la de 32 GB está rondando los 16 mil pesos, un poquito más. Que es la conversión más impuestos de lo que cuesta en Estados Unidos. Y el de 128 GB, recordemos que solamente hay dos versiones, 32 y 128. Pues ya está en 20 mil pesos. Sí, es cara, pero también entiendo que las posibilidades con ella es muchísimo más poderosa de lo que nos tenían acostumbrados con los iPads anteriores. Personalmente creo que, pues, creo que tiene un target ya sea profesional o un target de una persona que está pensando en tener más portabilidad aunque no sea su trabajo demasiado pesado. Por ejemplo, estoy pensando en mi esposa cuando ella decida jubilar su Mac. Tal vez yo le proponga que actualicemos a un iPad Pro para ella porque ella realmente ya tiene estacionada su Macbook Pro, la mayor, digo, su Macbook, sí, su Macbook Pro de 3 pulgadas, la compramos en el 2010. Sigue funcionando perfectamente. Yo, de hecho, la llego a utilizar a veces cuando no puedo traer la mía de la oficina y demás. Y es bastante buena, pero ya no la usa prácticamente. Todo lo que hace, sus mails, sus pequeñas notas que prepara, las hace dentro de Google Docs en el iPad. revisa Facebook, hace todas las cosas, navega por internet y demás dentro del iPad. Y, de hecho, ella me ha provocado enseñar, a enseñarle cómo comprimir archivos para poder enviarlos, recibir un archivo comprimido y abrirlo, cosas por el estilo. Ella misma como que le da flojera ya entrar a la computadora. Entonces, creo que puede ser una buena opción. Sí, una opción más cara que algunas otras opciones, pero tampoco, vaya, si nos vamos a aquellas laptops super slim que hay ahorita, están más o menos en ese precio. Y si ese es el beneficio que vamos a obtener, creo que vale la pena. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pasando a otro tema, me estoy, bueno, hay una característica que salió en el iPhone 6S que ha sido muy, ha tenido muchos a favor y muchos no en contra, pero que realmente consideran que es una característica poco importante. Y son las famosas live fotos o fotos vivas, ¿no? Que son como estas fotos tipo Harry Potter, en donde graban un poquito antes y un poquito después de que tomaste la foto. Y cuando la acabas de tomar, la animación se ve, incluso se escucha algo de lo que pasó en ese momento. Es un pequeño videíto de 3, 4 segundos que le da más contexto a la foto que tomaste. Este tipo de fotos salieron con el iPhone 6S y el 6S Plus. Y ha tenido, amigo, yo tengo VPN en internet ilegal gratis. No sé de qué te da orgullo eso, pero bueno, algo de orgullo te puede dar. Les decía, hay una posibilidad, surgieron estas fotos y generaron como que dos tipos de reacciones, ¿no? La primera fue una reacción muy positiva por un grupo de personas que creían que era maravilloso, que era el futuro de las fotografías, que era algo fantástico, maravilloso y demás. Y por otro lado, el otro grupo de personas que dijeron, sí, pero va a pasar de moda, sí, pero no le veo mucho caso, sí, pero... Y lo dejaron por ahí, ¿no? Y de pronto como que se me ocurrió empezar como a sondear un poquito más a esos dos perfiles de personas. Y me fui dando cuenta de que la característica de los que aman este tipo de fotografías, yo soy uno de ellos, son los que tienen hijos. Y es que se vuelve súper bonito, súper interesante poder capturar esos momentos importantes de tus hijos. Digamos que apela a una etapa, a una etapa de tu vida mucho más sentimental, si lo quieres ver así, mucho más sensible, de que quieres recordar todos esos momentos y demás, a comparación de cuando eres soltero, cuando estás en el desmoder, cuando estás haciendo como que tu vida muy, muy relajada. Pero lo que menos te interesa es ver qué tan borracho estabas antes de la foto y después de la foto, ¿no? O cosas por el estilo, como que no es tu intención principal esa característica. Sin embargo, cuando ya eres papá, sí se vuelve una característica muy interesante, muy bonita. De hecho, para mí ha sido algo muy, muy padre, que presumo incluso, afortunadamente, yo no tengo el 6S, lo tiene mi esposa, ella toma las fotos, me las manda y yo las puedo poner, por ejemplo, en el protector de pantalla y le das clic y es muy bonito ver cómo mi hija me cierra los ojitos cada que le aprieto, cosas así. O sea, detallitos que se vuelven muy agradables, pero definitivamente creo que apelan, y ahí es en donde se me hace interesante la reflexión, de cómo Apple no deja de estar analizando el tipo de gente que ocupa sus productos. Está consciente de que, aparte de los Power Users, aparte de todos estos geeks empedernidos que se meten y le clavan muchísimo, que tal vez no les interesa mucho este tipo de características, existe todo un grupo de usuarios que son usuarios no tan técnicos, que les gusta la facilidad de la plataforma, mi papá, mi hermana, todas estas personas, mi esposa, que aparte de todo, sí tienen muy arraigada esta cuestión de lo que se vuelve algo práctico para su vida diaria, el poder capturar a tu hijo, el poder capturar a tus papás que ya están grandes o cosas por el estilo, en ese momento y todo eso le da un sentido muy diferente a las fotografías. Así que creo que es un acercamiento muy interesante y, bueno, era una pequeña reflexión que quería hacer con ustedes. Y ahora sí, vámonos al tema principal de la semana. Tengo por aquí varios mensajes. Antes de ello me voy a pasar. Humberto Bautista me está saludando, punto primario. La nueva app de Spreaker me dice que estás online. Nice. Humberto Bautista dice, ¿cuál nueva app? Spreaker.com. Bueno, da la liga de la nueva app de Android de Spreaker. Este punto primario es Just Green. Les recomiendo que escuchen su podcast. Hoy hizo, de hecho, una revisión bastante interesante con respecto a la nueva aplicación de Spreaker. Échenle un ojo. Y, bueno, antes de pasar al tema principal de la semana, quisiera decirles o recomendarles de nuestro otro patrocinador, que es iTunes Tarjetas. Si ustedes entran a iTunesTarjetas.com pueden aprovechar un 5% de descuento para todos los oyentes de la liga.fm, podcast al cual pertenezco, digo, liga a la cual pertenezco o red de podcast a la cual pertenezco. Y cuando ustedes entran a iTunesTarjetas.com pueden comprar tarjetas con un 5% de descuento poniendo al momento de hacer su compra la liga 5 off, así todo tal como lo oyen, 5 con número, todo con minúsculos, con minúsculas, la liga 5 off y van a recibir un 5% de descuento para sus tarjetas norteamericanas, ya sea de Netflix, ya sea de Hulu, ya sea de iTunes, de Xbox, de PlayStation, de todos los servicios habidos y por haber que ustedes quieran utilizar la versión gringa por alguna razón en especial, pueden entrar y comprarla. Y muy relacionado con esto de las versiones gringas y de poder entrar a las versiones gringas de varios sitios y demás, es este tema de los VPNs. Vamos primero, me gustaría desglosarlo en dos top. Primero, entender muy bien lo que es un VPN. En términos generales, un VPN es, lo voy a explicar de manera muy burda, me disculparán los que son más técnicos que me estén escuchando, pero en términos generales, el VPN es un túnel de datos que se genera entre una computadora y otra. Y viaja de esa manera esos datos en ese pequeño túnel que se abre, ese túnel digital que se abra entre estas dos computadoras, viaja la información, aunque está en internet, porque realmente no hay un cable que esté uniendo a estas dos computadoras, sino que la información sube al internet, pero como está subida a través de este pequeño túnel, va de manera segura, va de manera encriptada, hay diferentes niveles de encriptación y demás, y es difícil o muy complicado que ojos medio malandrines quieran ver esta información. Por lo tanto, es una manera muy, muy segura de generar conexiones y de hacer redes bastante cohesionadas, principalmente entre corporativos. Los corporativos ya llevan años usando la tecnología del VPN. Hay VPNs de hardware y de software, es decir, puedes tú comprar en tu computadora local, puedes estar haciendo este túnel a manera de hardware, de manera un poquito más dura, más segura, por decirlo así, o a manera de software, a través de diferentes softwares que se pueden instalar dentro de tus dispositivos, puedes generar esos pequeños túneles. Pero es muy seguro, es anónimo a los ojos del resto del mundo y nos puede servir muchísimo, puede ser muy atractivo para aquellas personas que estén buscando hacer transacciones seguras electrónicas, que quieren proteger su identidad y que quieren proteger el origen de donde funciona. Por aquí Gabo Pablo está preguntando en los celulares cómo funciona. Sí, hay una tecnología un poquito diferente en cuanto a los VPNs cuando estás hablando de celulares. De manera práctica, también hacen este túnel, nada más que a través de diferentes protocolos a los que se están utilizando cuando estás a través de la computadora. Esto de manera burda. Si quieren que ahondemos más en el tema, lo podemos platicar en alguna otra ocasión. De hecho, puedes también tener a diferentes niveles este tipo de túneles. Lo puedes tener desde, en los celulares, lo puedes tener en las computadoras, lo puedes tener también en tus modems, se me fue ahorita la palabra, en tus... se me fue ahorita, disculpa.